¿Qué es el gobierno actual? Él dijo que existían psicosambleístas que le habían pedido a él dinero para darle ciertos votos y el presidente puso esta queja ante la fiscalía y resulta que ahora cuando le sirven estos votos el presidente da un pasito para atrás afirmando como lo hace típicamente la fiscalía y que ya no tiene nada de sentido, prácticamente es esa la justificación que intentan dar, claro que yo he resumido. Vamos a ver entonces qué decía el presidente Lazo. En marzo cuando fracasó el intento de aprobar la ley de inversiones un presidente descompuesto llamó corruptos a legisladores que según él habían pedido puestos y plata a cambio de su voto. Los denunció en fiscalía. A pocas horas del juicio la judicatura retira la denuncia. Insólito, insólita reacción del presidente. ...y generar empleo. Esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad. Unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Un empleo, un emprendimiento, un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de tres hijos. Un empleo para un joven ecuatoriano que se gradúa de la universidad y que no ubica dónde trabajar para sostener a su nueva familia. Estos señores de la Asamblea Nacional lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos porque son ladrones y corruptos. Hay que decirlo claro y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Pues les digo, como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen. Primero ustedes, después estos ladrones. El asambleísta Bruno Segovia también se hizo énfasis con esta noticia y dijo lo siguiente. Mucha coincidencia en Pascuales, don Guillermo Lazo. A pocos días de decidir el juicio político contra los vocales de la Judicatura, usted retira la denuncia contra cinco asambleístas de Pachacútic. Bruno Segovia, el asambleísta del pueblo. Bueno, este es el documento, el oficio del presidente Guillermo Lazo diciéndole al país que se le retire la denuncia a los siguientes asambleístas. Atención con estos nombres amigos y compartan este video. Atención porque será importante ver el voto de estas personas. Asambleísta Rosa Elizabeth Cerda Cerda, un hombre ya fichado por los ecuatorianos. Estos son los cinco asambleístas a los que el presidente Lazo está en este momento intentando salvar. O también se podría expresar salvarse. Aquí está la firma del presidente Guillermo Lazo Mendoza, del secretario general jurídico también. ¿Uno qué puede pensar con todo esto, estimados ecuatorianos? ¿Qué uno puede pensar? Hay gato encerrado, es verdad. Pero toda esta cuestión se define en votos. Estos cinco asambleístas que yo les he hecho mención, vamos a ver el día de la verdad, el día de la votación. ¿Cuál va a ser la opinión de ellos? Aunque ya ustedes pueden intuir, pueden imaginar cuál va a ser. Es importante que usted comparta este video, amigo. Que también se suscriba y me siga, para que esta comunidad siga creciendo. Y de esta manera, juntos podemos llevarle a más gente la verdad. La otra cara de la moneda que siempre intentan tapar. Pero que los medios alternativos estarán siempre disponibles para ofrecérsela a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!